Este objeto, el gobierno bolivariano ha implementado acciones económicas tendentes precisamente a reactivar el aparato productivo y alcanzar metas de producción que permitan continuar evolucionando en la construcción de la economía socialista. En esta reunión también está presente el canciller Elías Jagua, junto también a, como ya lo habíamos comentado con antelación, dos ministros del área económica, el presidente del Banco Central.